El Cerro Rojo No, no, no. Lo que hay que ver atrás. Pero que hay que ver allá delante. Es un poco de evertrado. Pero lo tenemos que revisar acá. Si no. Es la única parte guirada es la viga de la vía acá por la sigue. ¿E wie que hay allá delante? Sí. Ahí estamos buscando despejar el Cerro Rojo Ahí estamos buscando despejar, sí. Gracias por ver el video.